Un partido muy amistoso, muy tranquilo. El arquero de ellos fue una cosa extraordinaria. Yo la verdad, yo vi al titular el domingo, y hoy pusieron suplentes, era un fenómeno, sacó 5 o 6 goles impresionantes. ¿Te gustó tu equipo? Nah, jugamos de todos los partidos, el más normal, muy tranquilo, demasiado tibio. Era un amistoso, lo tenemos que preparar de Grecia, hice cambio para ver cosas, sacó conclusiones, jugar con la doble punta y todas esas cosas, hubo actuaciones individuales muy buenas, pero fue un partido fácil, tranquilo, sin problemas, derramó muchos goles, eso sí, derramó muchos goles. Estaban probando, estoy probando, estoy mirando cosas, variante, quién se la tiene que meter Riquelme, después puse a Mochi para afuera, para jugar con una punta solo, y ya en el segundo tiempo no creamos mucho, los tres habrán sido. Es la primera victoria del ciclo. Es la primera victoria de tu ciclo. A mí era lo que me interesa, el fútbol ya te lo expliqué mil veces, buscar el equipo. A pesar de que habían 2-9, como Lucas y como Martín, el gol lo hiciste vos, y una jugada que prácticamente fue tuya, a pesar de que el defensor te terminó gritando. Sí, el defensor se pifió, y bueno, yo seguí cuando había tirado una pared, y suerte que después me quedó y pude hacer el gol, pero bueno, hemos tenido situaciones de gol, y faltó por ahí concretar que podíamos haber aumentado, y ellos tuvieron también aproximaciones, así que yo creo que el partido dentro de todos fue entretenido, y para nosotros sigue siendo positivo. ¿La pensaste sobre la jugada? ¿Cómo definirla? No, cuando me quedó ahí, la cambié de palo y pues entró, el arquero estaba sacando todo. ¿Y de zurda? Y de zurda, bueno, a veces me equivoco. ¡Gracias!